Tras el aumento de casos de covid diecinueve en nuestra región, en la cuenca del Papaloapan, la compra de oxígeno se ha incrementado, situación que también, pues, ha iniciado con su escasez y ha aumentado sus precios. La recarga de tanques de oxígeno en Tuxtepec van desde los mil ciento cincuenta pesos hasta los dos mil cuatrocientos pesos, de acuerdo a la capacidad de los tanques. A usted puede ver en estas imágenes, pues, las filas, las, la cantidad de personas que se da cita a donde rellenan precisamente oxígeno debido a los aumentos y por supuesto a las complicaciones que han sufrido muchas personas por covid diecinueve. Y es que vea nada más, a simple vista se puede apreciar aproximadamente veinte personas en ese mismo momento, quienes están llevando los tanques de oxígeno. Es importante hacer hincapié en este tema porque es una verdad que está sucediendo en Tuxtepec y que pese a no es lo mismo que vivimos el año pasado, pues, para allá vamos, ¿eh? Hay que recordar el año pasado prácticamente todos aquellos que comercializaban oxígeno no tenían abasto porque eran múltiples personas que llegaban a comprar continuamente el oxígeno para sus familiares quienes tenían dificultades, dificultades respiratorias a causa del covid diecinueve. Ojo, estamos a más del noventa por ciento de ocupación hospitalaria en la cuenca del Papaloapan, estamos sufriendo un desabasto de oxígeno, como usted lo puede ver, hay gran aglomeraciones para poder llevarse un tanque, para poder rellenar su propio tanque y quienes no tienen el tanque tienen que gastar en rentar uno y en llenarlo. Es importante que usted tome todas las medidas de prevención necesarias para que ni usted ni sus familiares tengan este tipo de complicaciones y no solamente lo económico, que es quizá lo de menos, sino el contexto de que sus familiares puedan tener esas repercusiones de salud, problemas, dificultades, inclusive como lo hemos visto en la alza en los últimos días de funciones a causa de covid diecinueve. Cuídese, cuida los suyos, si usted no tiene nada que hacer en el centro, no salga, use el cubrebocas, use el gel antibacterial, continuamente esté lavándose las manos, con eso se puede prevenir el contagio por covid diecinueve. Y en casos de que usted tenga algunos síntomas, pues bueno, repórtelos al sector salud de inmediato para poder pues ponerse en cuarentena usted mismo y evitar la propagación y proliferación de este virus que ya ha demostrado ser bastante mortal en Tuxape. ¡Gracias!